Hola mi gente aquí en YouTube, bienvenido a mi canal. Ahora, yo iba a hacer, tú sabes, un show para ustedes, tú sabes, luego esta semana para platicar con ustedes. Pero la cosa es que dieron un anuncio recientemente que yo pienso que será apropiado, tú sabes, a compartir con ambos ahora, en vez de esperar. La cosa es que hay un juego que va a salir, que mucha gente, tú sabes, estaba esperando por un buen rato, no era una gran cosa, no era un serie que sea tan famoso y tan brillante que, tú sabes, será imposible resistir, pero era bueno, Dead Island. Dead Island es un juego que tú vas a estar allí, que, tú sabes, tú eres una persona tratando de sobrevivir allí en una isla que está lleno de zombies por todo lado y que tú tienes que, tú sabes, buscar una manera para sobrevivir y quizás escapar. Pues hay una siguiente parte de esa serie de juegos que se llama Dead Island Riptide. Pues ahora, la compañía que va publicando este juego, se llama Deep Silver, estaba diciendo que no será posible ponerlo allí en el sistema de Nintendo por la simple razón que es difícil transferir el juego porque no trabaja bien. Problemas técnicas que tienen allí con el engine, como ellos dicen. Ahora, da la casualidad que la persona que está a cargo de Techland, la compañía que va produciendo el juego, no que lo va publicando, pero produciendo el juego. Dijo hoy, allí, cuando tenía una entrevista con un website que se llama Digital Spy, que según ellos, que los programas que ellos usan, el engine, como ellos dicen en inglés, el Chrome Engine, trabaja bastante bien con el Wii U y ellos lo sufrieron de eso. Lo sabían desde el 2012 que trabajaba bien. Ahora, piénsalo. Trabaja bien, ¿por qué no lo va a traer el Wii U? Bien fácil. Es porque tú sabes, la gente que lo quieren publicar, o supuestamente lo querían publicar, el Deep Silver, son vagos, son vagos y son afrentados. Porque piénsalo. Porque piénsalo. Ellos piensan que no hay suficiente Wii U que están allí por la venta para molestarse allí por leéndolo y publicándolo. ¿Qué clase de estúpida es eso? Piénsalo. Si ellos van trayendo el juego de ellos allí al Wii U, como hay tan pocos juegos que están allí que son nuevos nuevos. Porque la gran mayoría no son nuevos que están viniendo ahora. La gran mayoría son juegos que eran de generaciones pasadas que están transfiriéndolo allí al Wii U y quizás aumentando los graphics, como ellos dicen, y todo eso. Pero la cosa es que este será un juego nuevo, nuevo, nuevecito. Y no se quiere molestarse hacerlo. Ahora, como yo ya ha dicho allí a la gente en inglés, yo no voy a soportar esto a una compañía así. Yo no voy a comprarlo ni en Steam, ni para el PS3, ni nada de eso. Ni tal siquiera lo voy a coger regalado por siempre razón que eso es como apoyando este mal tratamiento de la compañía de Nintendo. Pues mira, yo quiero saber, ¿qué opinan todos ustedes? Dame sus opiniones, ponen allí en la cajita abajo, tú sabes, ponen su comentario. Y dime tú qué opinas. ¿Ok? Pues mi gente, hasta la próxima. Que Dios te bendiga, te acompaña. Y nos vemos.